Buenas noches, Influencer. Buenas noches, señor Chavana. ¿Qué siente llegar a un programa donde no es aceptada por el resto de las compañeras? Yo vengo a hacer mi trabajo. ¿Y qué trabajo haces? Es Influencer. Pues aquí es a poder poner poquito de lo que aporto. Si es que aporto algo, si es que aporto algo. Si ustedes piensan que aporto algo, pues eso es mi trabajo. Perfecto, pero la pregunta no la ha contestado. No. ¿Qué siente realmente usted de no ser aceptada? Y ahora escucho la palabra basura. Ay, ay, a ver. Ya para que sea basura. ¿Qué difícil es trabajar en un grupo donde hay muchas damas? Porque ni ellas se apoyan unas a las otras. Becerro. ¿Qué opina de eso? Ya ve, Robertita, cómo salió despedida ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué? En su tía de ruedas. Pues en un punto las entiendo. ¿Por qué es igual usted o qué? No, 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 porque tengo poco tiempo. A lo mejor, pues... ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Como dos, tres meses. Yo creo que más, ¿no? Ah, no. Me encanta. ¿No son suficientes cuatro meses? Ya lleva usted mucho más tiempo. Claro, más cinco. Como cinco meses, ¿verdad? Todavía está en periodo de prueba. Y usted tenía un periodo de prueba... Es de un año el periodo. De mes y medio. Pero Hashtag se le fue el avión al productor. Nada. Rogelio Mejía. Pero, señor, que le diga a Caro si alguna de nosotras la ha tratado mal. Hoy yo sigo a prueba. No, se llama Caro. A mí se llama Caro. Carolina Franco, señor Chavana. Carolina Franco. Así es. Carolina, respóndame. ¿La pregunta qué le hice? Pues no, no me siento mal, señor Chavana. Yo sé que... No, siéntese bien. Yo sé que llegar nueva en alguna empresa o en algún trabajo o en alguna institución pues a veces uno tarda en poder tener la confianza de las personas o en que te vean, ¿verdad? Entonces no me siento mal. Igual mis compañeras sí me felicitaron, me repostearon en sus historias, algunas. ¿Quiénes? Barbie, Najara... El grupito, el grupito de Melisa a mi izquierda. De Melisa hacia la derecha, ninguna. Ni siquiera Melisa sabía, señor. Bueno, yo lo digo como referencia a Melisa. Yo me enteré apenas ayer que funcionó. Sí, yo me enteré. Orla también me mandó un mensaje que me felicita. Orla. ¡Ay! Es que Orla es un caballero. Y ya aquí ayer pues yo... Ah, porque no me acuerdo quién preguntó. Ah, Ruby preguntó que qué habían hecho el día domingo, que cómo se lo habían pasado. Y yo dije, pues yo cumplí años. Y la felicité. Y ya me felicitaron. ¿Qué siente que traigan a Pacote dos pasteles y a usted ninguno? No siento nada, señor Chabona. No se siente menos. De hecho, no hice nada del día de mi cumpleaños tampoco. ¿Entró en depresión? Pues... ¿Se sintió menos, girl? No, no me sentí menos por mis compañeras, pero desde hace como tres años por acá no me gusta festejar mis cumpleaños. ¿Por qué? Porque mi mamá no vivía aquí en Monterrey. ¿Dónde vive su madre? En Estados Unidos. ¿Y es su madre la que vive en Estados Unidos? Sí, es mi madre. ¿Por qué no la frecuenta? ¿No tiene usted pasaporte, no tiene visa? No tengo, señor Chabona, no tengo pasaporte. ¿Y nunca ha pedido una visa? No. ¿Le gustaría tener una visa? Sí, sí me gustaría, señor Chabona, para ir a ver a mi mamá. Perfecto. Si alguien está...